Esa está la cuarta, esa está la cuarta ¿Quién? ¿Quién? Segunda palabra, ¿Quién? 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 Ingrid, estás agoteando A ver, venga Pero bueno, bruja divina Sí, bruja, déjenme ir ahí ¿Quién está tan divina? Quédate entrar en detalles Pero muchachos, sobre todo tú, Ingrid Que llegues a Madrid ¿A qué edad? ¿Quién crees? Que es cuando los hijos ya se tienen que ir Le dedo a volar Máximo 25 ¿Mínimo? ¿Mínimo? ¿Mínimo, vale, valente? ¿Mínimo? Mínimo 20 ¿A los 20? ¿Tú ha quedado de corriendo? No Yo me salí de mi casa a los 15 años Me fui a Estados Unidos a estudiar Y ya nunca más regresé Si nos ha sido que antes a los 20 Sí están todavía chiquitos Bueno, por favor Y mi mamá sigue en mi casa Cuando eres un hijo deseado Pues a los 15 años tú sigues en tu casa Yo a los 21 me fui de casa Me fui de la mayoría de edad Y me fui Pero se trajo sus ojos Y luego me traje a mis padres Yo me salí y luego le dije Vénganse Cuídense para acá Y entre las 20 y las 25 Es un buen tiempo No, luego hay uno que otro banquete Aunque le dan los 30 y pico Y sigue en casa de los papás Y luego se va a vender Conocemos a Padre ¿No? ¿O no? Y también a los hijos Qué bien, muchachos ¿Quién todavía sigue con su Primero? El suelito casado Y con dos hijos En casa de su papá Mauricio Mauricio No, Mauricio No, Mauricio No, Mauricio No, Mauricio No, Mauricio No, no Y tiene una hija y esposa Dos hijos Dos hijos Para mí es su papá Ah, bueno, pero es porque Es una familia muy unida Sí Es una familia muy unida Es una familia muy unida Es una familia muy unida A mí no me engaña Pero bueno, no No, no sé si es que su papá Es Pepe Lara El que Deporte ¿Es su papá? Sí Ah, y viene a la otra casa El papá siempre le ha negado Pero sí, sí es su hijo No No Bueno, esta nota es para todos Aquellos que todavía Viven con sus padres No, más bien para las mamás Que le urge Que le aguanten a los chamacos Vean esto, por favor Como la película de Matthew McCona Y Esa En la que ya tenía 40 El dinos iba de su casa Ah, sí Como esa película Sí Los hijos como los nietos Dan dos momentos De gran felicidad Cuando llegan Y cuando se van Y por eso hoy averiguamos A qué edad Se deben ir los hijos de la casa A los 18 años Ay, señora No te da más esperanza Que fueran mayores de edad Para estudiar Sí, pues sí No tengo que vivir también mi vida Pero a los 18 Son unas criaturas Señores Están casi en el destete Ni modo, ni modo Que se vayan Ah, pues hasta que maduren Más Pero imagínese La mamá de Raúl Osorio Si se esperara Eso el chamaco Seguiría ahí Ninguna Lo mismo decía Verónica Casper Y se le cumplió Ya el chamaco Le regresó 23 ¿Cuántos tienes, mija? 17 Ay, a tu mamá Se quiere deshacer de ti ¿Ya te ha ocurrido antes? ¿Cómo te ha ocurrido? 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 No, que ya Que no sé qué Pero tú no le pediste nacer No me ventanés ¿Y a qué edad se le fue? ¿A los 20 y 36? ¿A los 36 años se le fue uno? Bueno No, señora Por Dios Santo Santo Casado Oh, pues sí Pero a los 36 Se siguieron a punto, señora Qué felicidad le dio Cuando se fija a los 36 años Le dijo Me caso, mamá Pues Yo me sentí muy bien Porque Porque hay una boca Menos que mantener Como no Yo no pienso Que hay una edad Unos 24 años Más o menos Un 24 ya Que le pinten O que se cagan con la rita Sí, también Tampoco era negocio Con sus hijos, señor No, o sea Estoy probando Nada más Mi hija la mayor Tiene 21 O sea ¿Le quedan 3 años A su hija Para que usted Ya le empiece a cobrar? Claro que sí Mi hija huye antes Bueno Los papás siempre No saben de mantener ¿Qué es eso? Bueno Que todo es boñuiosa Claro Para que son los papás Yo digo que a los 25 Si es buena edad Para que la huye Que la chamaca Para que ustedes Dejan su segunda Luna de miel Eso sí Le brillaron los ojos A Levi No, no, no es mi puñado Entonces no estás Delivinoso, Edi ¿No la viste? ¿La viste? Sí, trae ganas Señores, si su chamaco Está rayando en los 40 Y no tiene planes de irse Hable con la mamá de Fernando Que ella pasó por lo mismo Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la alegría Tres 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 Tres